Esta noche nos encontramos en la Arena Guajara, ¿qué más con luchadores de Mazatranc de Sinaloa? ¿Qué más presentes en esta lucha? Encontramos con Alfa Mental Jr. y Príncipe Asteroth. ¿Cómo se encuentran en esta lucha en la Arena Guajara? Muy bien, muy bien. Veníamos muy bien, un gran asesoramiento del público a pesar de que no somos locales. Nos han corrompado muy bien, la lucha fue peleada con dinero, unos cuantos errores, pero se salió la lucha y lo mejor que fue la grado del público. ¿Tu opinión sobre tus contrincantes sobre esta noche, aquí sobre esta Arena Guajara? La verdad son unos rivales muy fuertes que tienen potencial, nunca nos rajamos. En momentos anteriores iban a duelos raquetazos con Cometa Galáctico, Príncipe Ángel, creo que estamos viendo talento de Mazatlán aquí en Guajara, los veremos próximamente más adelante, aquí en la Arena Guajara, o posteriores también a otras arenas que existen aquí en este alrededor. Así es, vamos a estar intentando hacer nuestro trabajo y que al público le guste. Claro, claro, como lo comentó mi compañero, estamos sacando la casta, venimos empujando fuerte, aunque mucha persona no crea en nosotros, aquí está demostrado y se demostró por la prevención del público. Y claro, ya nos presentamos en Arena Jalisco, y prácticamente en mayo, en una fecha que está por confirmarse, pero volvemos aquí a Guajara en mayo. Muchísimas gracias, las dos palabras para el público que nos ven a través de En Vivo, a través de Lucha Libre de Celeconce. Un saludo a Tufáquina, ya se la saben, denle me gusta, compártan los videos y síganla. Ánimo, saludo, le vamos a Atalán. Gracias.